¿Cómo vamos, Pati? Ahí, profe. ¿Y esta joda como pa' qué o qué? ¿Para qué? Era pa' mirarla. Eh, para vernos cómo ponen la pierna, pero dura, porque hay que tener pierna dura pa'l fútbol. Sí, más bien deje la bolera. Ay, Pati, siga haciendo deporte bien. Uy, mi mona, respira que se va a ahogar. Ah, ¿qué tal? Desde que al payaso Calixto le dio por abrir equipo de fútbol, nos traigamos aquí. ¿Por qué o qué? ¿Por qué? No, ¿le parece poquito, hermano? Todas nuestras clientas se fueron para allá, viajas ridículas, dice que a jugar fútbol y con la camiseta del Santa Fe. Horrible. Horrible, horrible. Y bueno, eso, hermano, si yo sigo así, a mí me toca cerrar esta vaina. Ay, no seamos tan extremistas, doña Grace, tampoco. Ah, ¿no? ¿Quiere que le muestre la contabilidad? No, 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 tal vez no. Pero ahora, ¿cuánto me da usted si consigo que este gimnasio tenga más hembras que las que tiene Calixto? Ay, qué mal no me haga reír. Póngase serio. Listo, me pongo serio. Soy experto en marketing. Es decir, mi especialidad es conseguir gente. Bueno, eso era lo que yo hacía por allá en Miami. Sí. Bueno, supongo que usted consigue una aquí, otra ahí. ¿Cómo vamos ahí? ¿Cuánto me toca? Ay, es una bobada. 50% por cada matrícula. Dejémoslo en el 20. Dejémoslo en el 30. 10. Tengo necesidades con el tigre. Hermano, 5. Gaciela, 20. 20, listo, cerrado, 20. Pero mañana este gimnasio está repleto de gente, ya veo. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo piensa hacer o qué? Ah, no, eso ya en el gremio lo llamamos secreto profesional. ¿En el gremio? ¿Cuál gremio? Pues el gremio de los machos, Alfa. Bueno, usted me dice si yo si no. Usted verá. Bueno, le voy a dar la oportunidad para que se luzca, Germán. Yo veré, yo veré. Bueno, y mientras tanto, ¿qué tal si nos ponemos a hacer nuestros oficios? Listo. A ver, que usted va riendo, yo trapeo después. ¿Qué? No, 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 papito. Usted barre, usted trapea y usted todo. Cuando un macho beta intenta quitarle la hembra al macho alfa, se está jugando la vida. Aprovechenme que soy un libro abierto. Entonces, ¿vamos a hablar hoy de qué? Del tiro de esquina, que es una cosa importante. ¿Por qué? Cuando el rival ya está, digamos, lo sometido, entonces va a tratar de meterse a la fuerza. Es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, pressing. Repitan conmigo, pressing. ¡Pressing! Muy bien, qué pila. Bueno, entonces, ¿te puedo tomar de ejemplo? Listo, hágale, profe. Vamos a hacer pressing. Entonces, me agárrate acá, me agarras. No, pero córgeme de dolor que no había. Yo me zapo y gol ahí. Entonces, perdemos campeonato. Ay, no sea pingo, profe, que usted lo que quiere es que lo matice. ¿Qué tal? Concentradita, no, señora. Te voy a explicar. ¿Puedo explicar contigo? Bueno, hágale. Esto es pressing. Uy, profe, ¿pero qué? No me puteé, profe. Tampoco así, papitos. ¿Cómo me te ocurre? No, yo estoy enseñando aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es pressing, ¿me entendieron? El fútbol es deporte de contacto. Repitan, de... Contacto, ahí sí. Entonces, hay que tener cuidado porque el rival va siempre a tratar de someterlo a uno y va a tener tácticas, ¿me entienden? Entonces, ahí uno no le podemos dar. Y a tres, organizémonos, y a tres. Lupitos, y a tres. ¿Y pa' qué, ok? Vamos a hacer el pressing. Una de meter la mitad, las dos ya no va para la ver. No lo dejes, no lo dejes. No, 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 pero tú te mates, tú te mates la mitad, ahí. Eso, bloqueame, bloqueame. Eso, eso, bloqueando ahí, bloqueando. No, 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 no. No tengo con qué presionar, no tengo con qué presionar. Presione, la presione ahí. Muy bien. Eso, eso, las grandes, muy bien. Yo necesito que vigile cada movimiento, qué dice, qué no dice, con quién habla, con quién no habla. ¿Está claro? Hoy. ¿Y por qué yo? Porque usted es el mejor para espiar, yo confío mucho en usted ya. ¿Usted confía en mí? Sí. Entonces, va para... ¿Para dónde vas y es para...? Ah, bueno, sí. Hermano, entrenando a este equipo de fútbol femenino me va a volver el rey del barrio, hermano. Ah, ¿yo qué le digo? ¿Yo qué le digo? O sea, en cualquier momento entro a la zona de candela, hermano, y ahí sí hago gol porque hago gol, hermano. Hago gol porque hago gol. Dios, Dios. Yo sabía que lo del equipo de fútbol era una maldita fachada para sus malas intenciones. ¿Qué más dijo por teléfono? Que le va a meter un gol. Pero con este olor de cabeza no me acuerdo a quién. ¿Gol? Autogol es lo que va a hacer. ¿Cómo va a ser? Ese man se quiere quedar con todas las hembras del barrio, pero se va a quedar con las ganas, llave. ¿Y por qué? ¡Se las vamos a quitar todas! Ay, hermano, ya no le da más que se va a cansar. ¡No me digan nada! ¿Se las vamos a quitar todas? Bueno, ustedes no, yo sí. No voy a bajarse una sola hembra, llave. Yo me voy a quedar con el 20% de cada matrícula. ¿Y cómo va a ser? Fito, si usted fuera macho alfa, no haría esa pregunta. ¡Cambis! ¿Quién me está contando? Eso, eso, ruede la mamita, arriba. Arriba que está sola. Bueno, bueno, vamos a tomar una gacinba, sigan entrenando ahí, ¿bueno? ¡Yani, venga pa' acá! ¡Pati! ¿Qué más de cosas? ¿Cómo le va bien? Bien hecho pa' acá, ¿quién te saca? Ah, ya entiendo por qué dicen que la belleza exterior es el reflejo de la interior, llave. Ay, tan bonito, usted es poeta, ¿no, papito? ¿Me está echando piropo o qué? Pues... Más o menos, véngale alguna de las cosas. Allá en San Gil, en mi tierra, papito, cuando un hombre le habla a uno así es porque le quiere proponer algo. Proponer algo, sí. Claro, papito, pero dígame, ¿decente o indecente, papito? Pues digamos que no, decente, siempre decente, sí. ¡Ay, no sea aburrido, de verdad, papito! Diga algo, ¿qué quiere entonces? Diga, a ver. Ay, con Fernando Ancho, mi niño le estará diciendo que si quiere... ¿Qué? Ay, que si quiere... Se aclaro, Michael Giovanni. Ay, que si quiere copular, hacer el acto. No, no lo creo. Mi niño le pega a su cachetada. ¿Cómo lo voy a juzgar? ¿Qué es esa patia de malas puestas con esas piernas? Lo puede encascarar a uno y ser peligroso. Bueno, es que acepta o no acepta. ¿Quiere que le diga una cosa, papito? ¿Se ha recho usted decirle que no sabe? De una, papito, lo que quiera. Listo, él la esperó esta noche. Listo, papito. Gracias, papito. Señores, esta vieja cayó. Tenga, ¿qué le dijo? Cosas de macho. De macho es alfa, ya ve. Sí, va, se fue el atrapado. El balón, sí. ¿La quiero? El fútbol saca pierna. Sí, no se los voy a negar. Pero ¿ustedes quieren tener las piernas del pibe Alderrama, René Guita, Freddy Rincón o el Chiguero Benítez? ¿O ustedes se han puesto a pensar el dolor que podría causarles a ustedes parar un balón de pecho? No. Bien, ¿saben ustedes qué pueden levantar en el gimnasio? ¿Cola? ¿Busto? Bueno, gusto no. No, gusto estamos bien. Y cola tampoco. Yo creo que maridos. ¿Y las que tenemos marido? Bueno, yo para eso tengo como un stack. ¿Qué? A ver, les cuento. Resulta que aquí en el gimnasio nosotros... Sí, Germán, eso sí es un duro. Es que ella pilla, pilla, pilla lo bien como las tiene a todas convencidas. Ay, sagrado rostro, ¿y qué será lo que les está diciendo? ¿Cómo así que qué será lo que les está diciendo? ¿Pues qué? ¿Pues qué? ¿Pues qué? Ah, pues, cojas de machualfo, usted sabe. Pues, claro. Uy, ese peli parado que hacía hablando con la titular de mi platel. Uy, hermano. Bueno, con cuidado, con cuidado, papito, que la otra vez me ha llegado en todos esos tarros desportillados. Cuidado, Estrella, ahí. Ayúdela, ayúdela a entrar bien organizadito, ¿no? Uy. Hola, doña Grace. Ya, ¿en qué más, Calixto? ¿En qué le puedo servir? Uy, si supiera, ¿en qué me puede servir? ¿Ah, sí? ¿En qué? ¿En qué o qué? Ah, no, no, mentira, no, venga. Es que le quería contar una cosa, sí, estoy cavilando unos pensamientos y, ¿cómo te dijera? Yo estoy a portas de una tarjeta roja, ¿me entiendes? No, no entiendo, no, no, no. ¿Qué tal si hablamos claro, papito, mame? Bueno, gracias por lo de papito. No, no, mentira, no, ven, ¿cómo te digo yo? Vamos al grano, vamos al grano. Sí. El empleado ese que tienes tú, el peli parado, ¿entiendes? Sí, Germán. ¿Por qué está hablando con las chicas de mi plantel o qué? Ni idea, ni idea, ¿por qué no le pregunta a él? No, porque yo soy hombre de paz, ¿me entiendes? Yo, mi lema es, juego limpio, por favor, señores. Y yo ahí sí, no quiero ni riña, ni puta, agarre, nada. Yo, de verdad, hombre de paz. No, pues, entonces se va a quedar sin saber, papito, porque yo tampoco tengo ni idea. Claro que como es de perro, el Germán de pronto se la está levantando a tontas. Ah, entonces me quedo tranquilo. Ah, sí, muy tranquilo, vea, pues. Sí, porque si esas hembras no han querido alir con semejante pinta, se han alir con el peli parado. Ah, sí, hola, sí, ¿no? Mire, yo de usted no me confiaba tanto porque, mire, el Germán con esa cara de soqueta y todo ha sido novio de medio barrio. ¿Qué? No, mío, papito, respete, ¿qué tal? No, no, no. Bueno, ya, no le quito más su tiempo. No, no, muchas gracias. Se me chuta el pelo con la lluvia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y encuentra más contenido.